Ahora sí, ya estamos de regreso y queremos saber, no en centímetros, no, 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 pero sí cuánto ha crecido el chon desde que inició hasta ahora. Pues yo no he crecido mucho ya, casi me he quedado igual, pero la radio se ha cambiado. He notado la radio un poco más abierta. Yo me acuerdo anteriormente cuando iniciaba era prohibido decir la palabra SIDA, la palabra Dios. No podías hablar de religiones, no podías hablar de ningún político ni del presidente. Cuidado que dijeras una cosa porque te la dejaban ir gacho. Y ahora la radio está más abierta en todos los aspectos. También yo pues he crecido un poco más, me siento más seguro en mi carrera, he conocido a mucha gente. Pero sí ha evolucionado la radio más moderna también. Yo me acuerdo que antes cuando empecé yo las consolas eran de perillas, se tocaban cartucheras, ahora son computadoras. Antes teníamos que nos pedían una canción y andábamos buscando las calceteras a ver dónde las hallamos o los discos. Ahora no, ahora ya por computador todo es más fácil. Entonces yo en lo personal pues no he crecido mucho, ¿verdad? Pero la radio sí ha cambiado, es una radio moderna, más abierta y más bonita. Precisamente el chon se caracteriza mucho por ayudar a las personas, pero sabemos que como en todo siempre hay unos que son bien abusivos. ¿Te ha tocado conocer estos tipos? Bueno, ¿tipos o tipas? ¿De abusivos de qué manera? Sí, de que a lo mejor te dicen, no chon, ayúdame, me van a operar. ¿Y cuál? Se quiere ir de vacaciones a Cancún. Sí, no, sí me ha pasado. Nos pasó el caso de una señora que nos pidió, no me acuerdo, hubo una cirugía, es algo que después primero le juntamos 50 mil pesos, después se fue con Kiko Vega, Kiko le ayudó y después fue con otro locutor aquí de Tijuana, también le ayudó y después le dije, oiga señora, pues yo creo que ya, ya le sobró. Ay, sí, ya me sobró. Le dije, oye, ¿por qué no me regresa tantito para otra cirugía que yo tenía de una señora? Y cambió de teléfono, se cambió de casa, se cambió de colonia, ahora vive en la Chapultepec, Kiko. Ah, no, mira. Pero sí me han chamaqueado, ¿cómo no? Qué feo, ¿no? Pero lo que uno da con la derecha, que no se dé cuenta a la izquierda. La gente de mi auditorio es la que coopera, yo pocas veces he puesto de mi bolsa, sí lo hago, le compro medicinas a la gente y eso, pero la gente es la que da, la gente es la que doy. Y la gente lo hace de buena voluntad y ya que me quiera meter el dos de bastos, pues ni pez, ¿no? A ver, Chon, yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Algún momento te gustaría incursionar en la política? Porque mucha gente te sigue y he escuchado también de mucha gente que dice, yo quiero al Chon porque de presidente y de esto y del otro, porque él sí ayuda a la gente. ¿Te gustaría en algún momento estar? Mira, cada época electoral siempre me llegan invitaciones de casi de todos los partidos, ¿no? Desde hace, ¿qué? Siete años. En cada elección me hacen invitación. La última, me dice alguien, oye, pues este es tu tiempo. Y no, les dije, no, una persona muy respetada aquí en Tijuana, el señor doctor Jorge Esteacerán, dice, oye, me comentaron que te quieren que seas candidato de un partido, no voy a decir de cuál. Y le dije, mire, doctor, ahorita estoy a mitad de mi rehabilitación, no es mi tiempo para empezar en la política, tengo un compromiso con mi radio, con mi empresa, un compromiso moral por todo el apoyo que me dio durante mi accidente, no es mi tiempo. Más adelante, si hay oportunidad y creo que haya yo cerrado mi ciclo en la radio, entonces sí vamos a entrarle. Pero que sea con la finalidad de ayudar a la gente, ¿sí? No de enriquecernos, porque yo en la radio, pues no gano mucho, pero como lo dicen, para frijoles saco, ¿verdad? Y entonces, no me quiero ir a la política desempleado en busca de un hueso, no. Quiero dejar un círculo para abrir otro. Así sí me voy a la política. Y que me dejen ser, nada de que me quedan mal. Delimiten y eso. ¿Y qué opinas de todos estos deportistas, Cuauhtémoc Blanco, Carmen Salinas, que se lanzan a la política? Mira, ha habido, es una nueva plataforma, ¿no? Donde ahora los candidatos independientes, muchos no van como independientes, Cuauhtémoc Blanco va como por un partido. Por un partido. Pero yo digo que está bien. Las diputaciones son representantes, o los diputados en el Congreso son representantes del pueblo. Entonces, ¿qué mejor que los represente alguien que sea del pueblo? Claro. Alguien que de verdad conoce o ha vivido el vecindario, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Y sí se está hablando mucho. Aquí en Tijuana, en la región, Yaquinava, Jorge Ramos, bueno, ya tiene tiempo en la política, pero digamos Yaquinava, que es boxeadora, está como candidata para estas próximas elecciones. En Guadalajara está un payaso. Sí. Lagrimita. ¡Lagrimita! ¿Y cómo aquí en Cheva va a llegar al Congreso? Y este, ¿quién más? Cuauhtémoc Blanco, Carmen Salinas. Ahí andaban diciendo que es la hermana de Thalía, ¿no? Esa señora... Laura Zapata. Zapata, Laura Zapata. Mira, ahí está también este, hay una, ¿cómo? ¿La que era velocista? La Gabela Guevara. La Gabela Guevara, que tenía muchos Guevara para entrar en la política. Oye, Chon, vamos a cambiar de tema, y es que en tu show, y todo el mundo te conoce, como muy sexoso, muy cachondón, que le entras, que hablas de todo. Tiene su colorido, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, pues tenemos aquí un pequeño test, nada más para saber. Mira, yo para la escuela no fui bueno, ¿no? Por eso ando del locutor, porque no fui a la escuela. Oye, ¿sabe lo que me encanta del programa del Chon? Del Chon, que mucha gente se hace como la que no, yo no que lo ocho, y el Chon le saca la verdad y todo, todo termina. ¿Quién o clocha? Todos, todos, ahí te va, son unas siete preguntitas, están muy sencillas, ahí van, ¿eh? ¿Cuántas preguntas para mí? Vamos a ver, ¿qué pasa? Ok, ustedes lo pueden hacer en casa. ¿Qué fantasía sexual es perfecta para ti? ¿Una fantasía perfecta? Pero espera, espera, te tengo las opciones. Ah, ok. ¿Con una superhéroe, superhéroina, con una actriz o con una cantante? ¡A la madre! A ver, ¿con quién te gustaría? ¿Un gato urgoña como de? ¿Con una actriz? Con una actriz. ¿Qué sitio prefieres para practicar el clocheo? ¿Encima de la lavadora, la bañera o la cama? No, pues la cama. La cama, ah, más a gusto, ya acabas y te quedas dormidito. La lavadora no te puede mover, ya estás ahí como... Te mueves solito. Para una cita, ¿qué bebida eliges? ¿Vino, un cóctel o una cerveza? Vino. Vino y se fue. Para ir a dormir necesitas la cama, tu pijama o nada más calzoncillos. La cama. La cama. Yo soy muy de cama. ¿Con qué frecuencia piensas en sexo? ¿Casi todo el tiempo, casi nunca o casi todos los días? Casi todos los días. Pero es por el trabajo. La gente me recuerda. Yo ni quiero pensar. ¿Tus fantasías sexuales te hacen sentir apasionado, romántico o sexy? Romántico. Romántico. La última. ¿Haces ruido cuando practicas el sexo? Sí. A veces se enteran los vecinos. No. Me da vergüenza. O a veces, pero no nos oye nadie. A veces, pero no nos oye nadie. En la camina. Ok, vamos a ver quién es. Una, dos, tres, cuatro Cs. Tienes más Cs. Y dice que si tus respuestas fueron C, te gusta el placer con sabor. ¿A dónde puedes? Lo que más disfrutas son los juegos de seducción. Ok. Por eso, tus fantasías sexuales están muy relacionadas con la diversión. ¡Ay, güey! Se divierte el chon. Te encantaría cubrir a tu pareja de chocolate y darte un banquete. Va a estar muy empalagosa. Obviamente, no nos puedes dejar, digo, sin contarnos un chiste y no. Uno nada más. Sino, pues digo, tienes tantos años que ya se te debió de pertener uno, ¿no? Sí, ya. A ver. Pero, a ver, una segunda preguntita. Por ejemplo, a mí yo soy malísimo para contar chistes, pero no sé. Mis amigos igual me dicen, que cuéntate un chiste. Y yo soy malísimo, ¿no? A ti que te sabes tanto, tus amigos en las fiestas no te dicen, Chon, un chiste. Sí, sí, sí. De cajón, ¿no? Casi nomás pesos me invitan, pero pues yo porque me den de comer, vamos. A ver, uno de indito. Este está bueno. Dicen que un día un indito tenía ganas de un ventilador. Y fue al pueblo y lo compró. Y ya llegó con el ventilador, lo armó y la madre, y ya lo puso ahí. Dice, y no quiero que me lo vayan a tocar, ¿eh? Y ya lo armó y le puso el primer botón, le estaba dando el aire así a toda madre. Y otra velocidad y otra vez. Y con el frillito le dio ganas de hacer pipí. Dijo, nadie, me vaya a agarrar mi ventilador, ¿ok? Voy a hacer pipí, ahorita vengo. Y anda que la vieja no se aguantó las ganas. Fue que le toca así el botón y por mala suerte le puchó el botón donde empezó a oscilar, así es el mendigo ventilador. Y cuando sale el indice, hija de tu chispantla, manta, ¿qué le hiciste a mi ventilador? Ya lo descomponiste. Mira, así estaba el ventilador. Dice, no, yo no le moví. Cómo, chingano, tú le moviste. Yo lo dejé bien trabajando, dijo. Y el mendigo ventilador. Dice, no, viejo, no te agüites, no estás descomponido. Lo que pasa es que te anda buscando. ¿Qué tal, hombre? Oye, Sean, antes de que me cuentes un chiste de estos, yo quiero saber cómo te llevas, cómo te cae, cómo es la amistad entre tú y el teacher. Somos muy buenos amigos, nos cogemos mucho cariño. Ay, mucho cariño. Sí, nos vemos, no, muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, un chiste de gays. De gays. Dicen que está un jotito en una... Amigos de producción, no me van a ofender. No, 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 no. Llega un, este, un... Está un jotito en una esquina. Y de repente... No, no, pues me van a dejar cuenteado. ¿Se acordó del ángel? Ya me he aguitado. Ay, no, perdón. Es que me acordé de los de producción, pues. No, bueno, ok. Llega, está un jotito en una esquina. Y de repente, pasa un tráiler y atropella un perro. Lo atropella. Y el jotito nomás le dice... ¡Ay, qué feo! Así quedó. Y ándale, que se baje el trailero. Dice, ¿qué trae? ¿Qué pasó? Que no, que ya lo atropello. Dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere que se lo entierre? Sí, pero ¿qué hacemos con el...? Híjoles. Oye, Chon, fíjate. Antes de que te nos vayas, digo, el Chon puede opinar de lo que sea. Y estoy seguro que ha opinado de todo. De lo que está pasando a nivel nacional, en las noticias, internacional y todo eso. Y se me dijo que por eso no se agüiten, ¿eh? Bueno. ¿Quién era el que quería que enteraran al perro, yo creo? Digo, y aquí en Tijuana, precisamente hace poco, entre comillas, salió esta temática de el casamiento entre las personas del mismo sexo. Tú, como un adulto, como una persona con la que se identifica mucho el pueblo, y yo creo que también muchos varones que a lo mejor están en su postura de machista. ¿Tú qué opinas respecto a este tema? Adelante, mientras se quieran, mientras se amen, no hay ningún problema. Hombre con hombre, mujer con mujer, Pedro con Pedro, Pepe con Pepe, Juana con Toña, no hay problema. Lo que sí, se pueden casar y todo. Lo que yo sí no estoy de acuerdo, y lo digo con mucho respeto también, si quieren, háganlo, pero yo no estoy de acuerdo, es en que adopten niños. Porque es cuando en la escuela el niño, pues que, oye, tú tienes dos papás. ¿Cómo le explican? O sea, yo pienso que sí debe de haber ciertas limitaciones, sobre todo en la adopción de niños, ¿no? Pero si se quieren casar, amar, adelante. Yo soy el padrino. Pero sí, con lo de la adopción de niños, es con lo que no estoy de acuerdo. Pero de ahí para adelante. Mientras hay amor. Con agua y jabón se borran las huellas de cualquier. Buen punto, anótenlo, con agua y jabón. Oye, no están llegando las invitaciones. ¡Chon, me voy a casar, Chon! ¡Ven a tu boda! Creo que seas mi padrino. Al rato vamos a estar ahí cubriendo todas las bodas. Chon, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Había un reto, porque, si ustedes se acuerdan, el jueves pasado tuvimos aquí a Don Pepo. Este jueves tenemos aquí a El Chon. Entonces, Don Pepo llegó a no sé cuántas visitas. Producción, ¿cuántas visitas llegó? De cien mil. Ciento cinco mil reproducciones de su video que subimos al Facebook, que lo estuvieron compartiendo en la página de Facebook de nosotros, en la hora extra y en la página de La Invasora. Entonces, el reto va a ser ahora, en una semana, ¿cuántas reproducciones junta El Chon? Bueno, entonces, quiere decir que después de hoy, que me vean ustedes, que me están viendo, ya que me vean, vamos a subir esta entrevista a donde? Al Facebook, ¿sí? ¿A cuál Facebook? Bueno, lo subimos a YouTube y lo compartimos. ¿Al de Invasora? Sí. Ok. Quiero que le den muchas reproducciones, porque quiero rebasar a Don Pepo. No me fallen, ¿eh? Después, en cuanto ahorita, luego termine esta entrevista, producción se va a encargar de subir a las redes sociales, háganle muchas reproducciones, porque quiero llegar a más de cien mil. Y no me dejen de escuchar todos los días de 6 a 11 de la mañana por Invasora 94.5. Los quiero mucho. Thank you very much. A mi esposa Trini, te quiero. A mis hijos, Valeria y Edward, thank you very much. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Y gracias a Ángel Maya y a Quique Franco por invitarme a este bonito programa de La Hora Extra. Muchas gracias. Oigan, pues ahí está. Se llevan tarea, ¿eh? Se llevan tarea de reproducir el video, de compartirlo para que El Chon le gane a Don Pepo. Ya después vamos a ver qué posibilidad hay de que los dos vengan y estén aquí con nosotros para que se armen los trancasos, ¿no? Chon, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nosotros nos vamos, amigos, a una pausa comercial y volvemos con más en La Hora Extra. ¡Listo!